Hey amiguitos, se que juegas Roblox y no tienes Robux, por eso mismo hoy voy a estar haciendo un sorteo de Robux Como pueden ver tengo 1500 y voy a estar regalándose totalmente todos estos a ustedes Para participar solo tienes que darle like al video, suscribirte, compartir el video con tus amigos ya sea en Facebook o Twitter Y por último requisito comentar hashtag participo Robux en los comentarios Y esto sería todo, empecemos con el video Muy buenas a todos chicos y chicos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video de una video reacción de una animación que es de la obra de Michelino Como saben esto es una serie de Mickey Crack y Trollino Y bueno esta animadora también ha hecho la animación de Wigeta Extremo que también fue una animación muy populares que muchos de los videos reaccionaron Ahora hizo de la obra de Michelino Y ahora voy a video reaccionar así que sin más ni menos empecemos Tío, me da pena, no sé si en la serie matar animales porque soy vegetariano tío No pasa nada Es vegetariano Piensa que si no yo me muero de hambre porque yo soy carnívoro Pero es que mira que carita Mira que carita tiene Y mira mi carita también Y tengo hambre, me faltan cuatro chuletas Pero podemos plantar y no matar animales Es verdad Bueno, pero es que yo soy carnívoro, ya lo he dicho Ala, ala, que lástima, pobre cerdo Si no le miras a los ojos es como si fuese una piedra No, yo no lo mato, ¿vale? ¿Cómo puede maldarlo? Vale O sea, si te lo doy ya no es Claro, se lo da a él No pasa nada No es lo mismo Mira, mira, mira Para que veas que me solidarizo con el medio ambiente Sí, sí, ahora después de matar a todo el mundo Nadie se ha dado cuenta No, 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 estoy aquí explorando la talla un pelín ¿Bajamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te has caído? Se cayó ¿Cuántos coraj? ¿Cuántas vidas? Cuántas vidas Cuatro Cuatro, pero ¿por qué no he caído abajo del top? Ay, basta Ay, qué susto Lo, lo, lo En serio Y si yo me caigo por aquí ¡Ay! Pero... Ay, qué susto, te dio Y se cae en el agua Muy bueno, muy bueno Vamos por la siguiente Ahora hay que construir la casa Me pido arriba, me pido arriba No, 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 no Dijimos que la arriba era la mía No, no, no Que te tiras un pedo y me aturbas No, porque duermo mirando hacia abajo ¿Qué tal? ¡Qué nothing to doy lo ¡Oh, oh! No nos debemos de ir a botar ya anderen mail está arriba Bueno, tío Se arrojó La guarda de arriba ¡Qué vajo! Qué asco Bueno Mira pues Qué asco Qué guarro Se tiramos un pedo ¿Qué te parece si subimos ya? porque esto lo tenemos todos aclarados ¡Vay subiendo, voy subiendo! Vamos, vamos, vamos Salimos ya para afuera, ¿no? ¿Salimos para afuera o qué? Para afuera Van a salir para adentro No, ahora ha muerto, ¿no? Porque había agua abajo, ¿verdad? Tres corazones No, que sí que ha caído ¿En serio? Tres corazones La cabeza, la cabeza ¡Todo! ¡Me cago en Roberto y en todo! Vámonos por donde me he vuelto ¡Ya la he bugeado! ¡Me he bugeado! ¡Tío! ¡Déjame liarla! No me toques, no me toques No me toques, no me toques Medio corazón, déjame en paz ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Vamos a dejarlo por aquí, chicos! ¡Nos vemos! ¡Llamatita! ¡Llamatita! Y vamos a seguir esperando un poquito Y luego vamos a buscar vaca ¿Dónde vas para qué es una vaca? Pues para conseguir leche Dilo tu, dilo tu Vacas No, 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 tienes que preguntar ¿Para qué quiero leche? Ah, ¿Para qué quiero leche? No, ¿Para qué quiero yo leche, no tu? Ah, ¿Para qué quiero leche yo, no tu? ¡No, otro lino! Puta, ¿Para qué quieres leche, Mike? ¿Para qué quieres leche, Mike? Pues porque hoy es el día El amor y la amistad Y hay que hacer una tarta para celebrar nuestra amistad Dios Hola, ¿Pero es una amistad ardiente? ¿Qué estás pensando? Vaya ¡Es ardiente, es ardiente! ¡Quieta! No, 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 yo ya... Me va a dar un infarto Me traigo un amigo No, no, que estoy a border el agua ¿Estás loco? Tenemos que hablar muy seriamente sobre los amigos ¿Qué pasa? Es una relación abierta ¡No! ¡Oh! ¡Le rompí el corazón! ¡No! ¡No, no! ¡Qué abierta! Me rompes el corazón, Trollino Con... 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 con el... ¿Cómo se...? ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Oh! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Poder! ¡Ya está! ¡Perdonado! ¡Te perdono! ¡Te perdono! ¡La cuantita! ¡Bueno mira! ¡Mira! ¡Mira lo que te tengo! ¡Mira! 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 ¡¡Feliz día de San Valenti! ¡Oh! ¡Trollino también ha tomado una rosa! ¿Será que es para mí? ¿Será que Miquelino es real? ¡Ya fue! ¡Oh! ¡What the fuck? ¿¡Qué es eso?! ¡What the fuck? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Yo tengo otra cosa! ¡Me va a dar la rosa! ¡Me va a dar la rosa! ¡Feliz día de San... ¡Dios! ¡Feliz día de San Valentín! La descripción de ella, carnal Si te he visto arrancar una flor aquí Pensaba que me ibas a dar tú también Sí, pero he pensado Si es un perro, ¿qué le va a gustar más? ¿Una flor o un chuletón? ¿Qué poco romántico? ¡Qué asco! Y bueno, espero que les haya gustado La video reacción, ya saben que es dejarme su like Apoyar a la creadora, por supuesto Porque es la creadora de todas estas animaciones Ya saben que nada más pudimos reaccionar A 1, 3 y 4 A esos 4 capítulos Pero en verdad el 2 no lo había descargado Por eso es que no lo pude meter en el video Ni video reaccionar a él Pero bueno, espero que haya estado divertido Y tal, que se hayan reído Ya saben que todas estas animaciones Las crea ahí La persona que estará en la descripción Ella es la que le tiene que dar los créditos Y bueno, puedes compartir el pulso en mi cocina Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!